Música Todos por igual, valientes Ahí está Música 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 ¡Suscríbete! 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 En primer lugar, ¿qué elementos podríamos destacar de la Semana Santa Logroñesa que le han hecho merecedora de ese nombramiento de Semana de Interés Turístico Nacional? Yo creo que no podemos quedarnos con uno solo o con varios, yo creo que es el conjunto de toda la Semana Santa de Logroño la que hace de nuestra ciudad algo enriquecedor, una ciudad que pueda ser visitada por todo el mundo en esta semana tan bonita, en la que muchísimas cofradías y muchísimos cofrades, más de 4.000 cofrades, pues salen a las calles para darnos esa tradición, para darnos esa historia, esa historia de Jesús, esa pasión, muerte y resurrección que decíamos. Si queremos destacar algún paso, pues es que yo nombraba a todos, pero es que tenemos tanta riqueza histórica en ellos como es el Cristo de las Ánimas, como decía nuestro peronero Antonio Pelayo, que lo destacaba, o como es Santa María Magdalena, pasos que estamos hablando del siglo XVI, de la riqueza también del Santo Sepulcro, que ha podido ir a Sevilla y que luego hablaremos de él, o de la Virgen de la Soledad, donadas por la familia Usain en 1694. Tantos pasos de tanta riqueza histórica que hacen de esta Semana Santa algo único. Hemos visto qué bonitas son las imágenes, ¿no? Vistas desde televisión. Son bonitas allí porque se vive de otra manera, ¿no, Fran? Se vive con otro espíritu, se palpa todo, ¿no? Se siente todo, pero bueno, lo vemos también en televisión y es que... También en televisión está fenomenal verlo y más sobre todo para la gente que no puede acudir y mucha gente que no puede salir de casa, ¿no? Por diferentes motivos. Pero sí, allá, por supuesto, se vive mejor. Entre el calor de la gente que va, el buen hacer de los cofrades, al final es un conjunto que es espectacular. Y además aflora unos sentimientos el verlo allá, especiales, sí, sí. Sí, se transmite de lleno. Quería preguntarte, Fran, ¿qué tal este año con ese equipo renovado? Y podríamos decir que rejuvenecedor, ¿no? Tal vez. Vamos, totalmente rejuvenecedor. Hemos bajado la media de edad muchísimo y encima además hemos llegado a una paridad, como está tan de moda ahora. Cuatro hombres y cuatro mujeres en la Junta de Gobierno de la Hermandad. Y la verdad, con una ilusión y unas ganas, vamos, espectaculares, demasiado. O sea, luego pararán, pero bueno, unas ganas serán impresionantes. Bueno, vamos a hacer de esto que sea un tema de debate. Santín me va a ayudar también para que estemos todos en lo mismo. Así que, bueno, podemos conocer un poco, esta noche es la procesión del encuentro, ¿no? Cómo está ya todo preparadísimo, que lo decíamos antes de empezar este programa y ultimando ya poco, poco, ¿no? Sí, ya estamos ya ultimando ya todo, el paso sobre todo. Y ya tenemos, ya estamos ya a punto ya de salir, ¿no? Con muchas ganas de preparar todo y hacerlo todo lo mejor posible para que la gente, el público de El Coruño, disfrute de ello. Bueno, importantes novedades que hay que contarlas para que la gente no se despiste este año. Sí, importantes novedades como es, por ejemplo, el encuentro, que es un sitio diferente, que ya llevamos años ya diciéndolo, porque el entorno anterior estaba muy bien, muy bonito, lo que pasa que ya se quedaba pequeño. Entonces yo creo que ha sido un acierto por parte de la Hermandad y por nosotros, pues, subirnos al Espolón para que la gente lo vea con más amplitud y la gente, yo creo, que va a estar mucho mejor ahí. ¿Cómo se viven estos días previos como cofrades? De estos días tan grandes, ¿no? Pues, pues, hombre, la verdad es que yo llevo de toda la vida en Nazareno y se sigue, pues, igual que los toreros, igual que cuando sales al ruedo por primera vez, por lo mismo, los nervios son, ahí están, son importantes. La verdad que es, bueno, yo todos los años cuando salgo y saco a la Virgen, ¿no? Yo es que para mí es muy grande eso, el sacar a la Virgen es muy grande. Yo el año pasado la saqué otra vez, me dejaron, puesto porque yo había estado un poco fastidiadillo, y me dejaron sacarla porque yo tenía deseos de sacarla, y para mí es una cosa muy grande. Yo sacar a la Virgen, el primer año que estuve, por a mí, bueno, me entra en escalofríos, el subir cuando la subimos arriba del hermano, y la verdad que es maravilloso. Bueno, este año hemos vuelto a la normalidad, por fin ya veo en esta mesa también las caras, que es importante, pero esta mañana también, ¿no?, en la limpieza del santo sepulcro también ha habido también alguna que otra novedad, ¿no? Ya todos con la cara al descubierto y más cosas. Sí, así es, o sea, hoy era una alegría además que hemos podido besar al Cristo también, que, bueno, estos años y el año pasado tampoco se pudo hacer, y la verdad es que, dices, es una tontería, ¿no?, no es una tontería, a la gente le encanta, y yo lo he notado también, o sea, lo percibes, ¿no?, y hoy era, pues, no nos acordamos de la pandemia y es lo mismo que hace que antes de ella, ¿no?, entonces una alegría inmensa, o sea, la tenemos olvidada de momento, lo tenemos en la mente porque hay que tener cuidado, pero la tenemos olvidada y estamos ya al 100%, los cofrades y la gente además se detenta. Se ha puesto, ¿no? Se ha puesto un velo, por eso hay que tenerla en mente, ¿no?, por si acaso se ha puesto un velo para desear esa pieza. Bueno, Antonio Pelayo fue el encargado del Pregun de este año, y entre sus palabras, lo decía antes Santi, recordaba que intentásemos mantener la traición a nuestros hijos y a nuestros nietos, ¿cómo se hace eso? Bueno, pues sí, como decía Antonio del Nazareno, yo llevo también toda la vida ahí en la cofradía, ¿no?, entonces, ¿qué es lo que hemos conocido? Este año he hecho 50 años, o sea, que he sido reconocido con el PIN, ¿no?, de 50 años, la verdad es que es importante entre mucha gente, y al final lo que vives es esa tradición, ¿qué es lo que...? Cuando yo he estado en la Junta de Gobierno del Nazareno, o cuando estoy aquí en la Junta de Gobierno de la Hermandad, lo que tienes que... o lo que tiendes es a mantener esa tradición, junto con todas las cofradías, junto con todos, mantener esa tradición de nuestros antepasados, y además el día que no estemos, que nos marchemos, pues que puedas seguir en buen camino, en seguir manteniéndolo, qué cosa más bonita que mantener esas tradiciones, ¿no?, y además vemos que está muy arraigado y que cada día, además, va en auge, ¿no?, en estos momentos estamos en un auge, no sé si es por después de la pandemia o por qué, pero bueno, va bastante, bastante bien, no sé si lo puede corroborar... Sí, yo puedo corroborar porque yo me hice eso, me hice cofrade, y después de hacerme ello, al año siguiente se hizo mi mujer, ahora tengo a mis tres nietos también, ya mi hijo, o sea, que todos vamos para adelante, ¿no? Por supuesto que antiguamente siempre yo, si entré más tarde a la cofradía, fue porque parecía que era todo familiar y que parecía que casi no podías entrar, ¿no? Hoy en día no, hoy en día dejamos que entre todo el mundo, que tenga lo que tiene que tener, las cualidades que tiene que tener, y que con rellenar una ficha en cualquier cofradía, pues se puede entrar, y luego que vayan entrando sus familias también, claro. ¿Antonio, en tu caso? Sí, es cierto, la verdad, como dice Alfonso, han sido las cofrades de Logón, han sido como muy familiares, que estaban arriesgadas todas las familias, de abuelos, nietos, padres, pero ahora sí, ahora ya hay un abanico de gente joven que, bueno, pues que está contenta de entrar en la banda, y luego pues a partir de la banda, que es importante también la banda, porque ahí entra mucha gente joven, y mucha gente se queda ya ahí, y luego, bueno, pasa el paso, va a filas, y por ahí es cuando tenemos que empezar, y de hecho este año, pues, ha habido novedades, como decías vosotros, que hay muchísimos cofrades nuevos. Nosotros, por ejemplo, esta noche tenemos a 20 cofrades. Después de la pandemia parece que la gente se ha animado, y que está muy contenta que, bueno, esto siga adelante, y cofrades muy jóvenes, la verdad es que sí. Bueno, es importante, por lo tanto, ¿no? Decíais, esta semana te oíamos, ¿no, Fran, decir que era como unos 300 o 400, entre 300 y 400, ¿no? No llega tanto, no lo sé exactamente, pero estuvimos haciendo un sondeo, en la última reunión que tuvimos, y rondará entre los 250, por ahí aproximadamente 250, algo más. Hay un año muy bueno este de cofrades. Sí, este año buenísimo. Todas, sí, y se nota en el público también, que hay mucho público joven. Claro, sí, hay muchísima gente joven. Yo no sé si es por las redes sociales, por lo que se ve, tanto el año, pues las bandas es importante que se venden de octubre, que están ensayando, y tienen ya, bueno, pues una amistad, hacen amigos, amistades, y eso es muy importante. Las bandas es importante, y luego incluso, bueno, por los portadores, que antes no nos veíamos más que de año en año, y ahora ya nos vemos todo el año porque hay eventos, hay cosas, pues nos reunimos por las redes sociales, por WhatsApp, y estamos todo el año haciendo cosas. Claro, eso le iba a decir que a lo largo del año la cofradía mantiene actividades, ¿no? Sí, claro. Las mantiene, y de verdad, que es lo que dice Antonio, yo en la banda, cuando yo ingresé de hermano mayor, pues igual, no sé, los que quedaron, me parece que unos 20, yo y alrededor tenemos de 50 o más, en la banda, y de ellos tenemos media ocena de niños de 6 años, 7 años, o sea, que da gloria verlos, yo es que me enamoro cada vez que los veo. Esos son los más animados, ¿no? Sí, 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 los que más derradan. Bueno, ¿por qué ha sido ese cambio? ¿Por qué en el Espolón? ¿Qué es lo que ha sido, no sé, un clamor popular o por organización? Yo realmente no lo entiendo, ¿no? El por qué este cambio, ¿no? De la gente, porque ha habido años o ha habido generaciones que no están en las cofradías, que han desaparecido, ¿no? Pero este año, el año pasado también, el año pasado también hubo bastantes saltas, y este año ha sido ya, pues algo que notable, que se nota diferencia. ¿Pero por qué? Pues habría que preguntar, que yo estoy convencido de que serían muchos y diferentes motivos, pero sobre todo, como decíamos, y decía Alfonso, principalmente también es familiar, lo que se ve en las familias y lo que vives, la verdad, cuando la gente conoce la vivencia de una cofradía, cuando la conoce realmente, es cuando le gusta y le llama. Entonces, eso es muy importante, pero hay, seguro que de tanta gente que se ha hecho cofrade, hay diversidad de los motivos por los cuales se han hecho. Otro año traemos aquí al más joven que tengamos, ¿no? Para preguntarles los motivos. Bueno, el más pequeñito será de meses, ¿eh? Hay muchos muy jóvenes, ¿eh? Sí, es demasiado pequeño. Nosotros tenemos este año a una nena de tres años. Sí, sí, sí. O sea, que se ha hecho cofrade. Yo creo que Fran y yo entramos más jóvenes todavía de Alfonso, por ahí. Por ahí ya se pudo ver también muchos niños tocando. Sí, sí, sí. Muy pequeños. Bueno, y ese cambio a Les Polón, digo, ¿por qué ha sido? ¿Ha sido una petición de las cofradías? A Les Polón yo pienso que, como te he dicho antes, pues porque ya hacía falta, porque la verdad es que estaba muy bien en la otra parte, de ahí de la gota de leche, estábamos encantados. Lo que pasa que, bueno, pues se quedaba pequeño, ¿verdad, Alfonso? Era una zona ya que se quedaba pequeño. Yo creo que al encuentro va muchísima gente de Logoño, es a las procesiones que más gente va y yo pienso que había que hacer una zona más amplia y yo creo que este año hemos acertado en cambiarla ayer. Llevábamos años, además, hablándolo, entre las cofradías y la hermandad y yo creo que este año hemos dicho, hemos vuelto a la normalidad. Junta de la hermandad nueva, vamos a hacer también punto de encuentro nuevo y pensamos, además, para que la gente esté más cómoda, pueda ir más, esté más cómoda y los cofrades también, porque además lo que me comunicaban aquí las dos cofradías es que van a ir y van a participar esta noche muchísimos cofrades de todas las cofradías. Es una procesión que gusta, entonces, pues tenemos o vamos a intentar de que sea más cómodo para todo el mundo. Estas son las imágenes del año pasado. Ahí estamos viendo, ¿no? Sí, sí. La concentración, ¿no? El ramo, Alfonso. Es Alfonso, está ahí detrás. Ese ramo es el que nosotros en Lazarino y la Soledad, pues nos intercambiamos en el paso. Bueno, pues este año en un ratito lo podrán ver en el espolón de Logroño. Muchísimas gracias a los tres. Les vamos a liberar aquí para que vayan a sus quehaceres y seguimos con más protagonistas. Gracias. Muchas gracias. Más de media hora de espera Sería mejor si corriera un poquito más, pero no podemos hacer otra cosa. Para ver, tocar y sentir al Cristo que hoy abandona su lecho para recibir a sus fieles. A mí me ha ayudado mucho. A mí me ha ayudado mucho y nunca me ha soltado de la mano. La cofradía del Santo Sepulcro vive hoy su día grande. Mucha emoción esperándonos todo el año. Y afloran sensaciones de todo tipo. Tengo un tema familiar particular mío y bueno, yo lo estoy viviendo con mucha, muchísima emoción. Estos momentos son muy íntimos y te acuerdas de todas esas personas. Es muy emocionante. Es el único día del año en el que él, el protagonista, abandona su urna habitual y las camareras se encargan de limpiar su cuerpo. Después recibe las visitas. Muy guay. Voy a ver el Santo Sepulcro. Es la primera vez que vengo, pero bueno, entro, pues no sé, como miedo, luego a ver cómo salgo. Venimos de la residencia Casa Residencial Montessori. Una jornada única para muchos y especial como ninguna para los miembros de la cofradía. Mezcla de sensaciones todas muy seguidas, muy alegría, nerviosismo, paz, te alteras. Nervios, es ilusión, son alegrías. En definitiva, un día para el recuerdo. Bueno, pues ahí hemos visto sonrisas y lágrimas a partes iguales. Esta mañana la cofradía del Santo Sepulcro celebraba su día más especial y han aflorado las emociones de aquellos que cada año comparten esta bonita tradición y podríamos decir que multitudinaria. Bueno, vamos a saludar, está con nosotros ya Juanjo Martín Álvarez. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas tardes. cofradía de la cofradía Entrada de Jesús en Jerusalén. También está con nosotros María Ángel Quintana, hermana mayor de la cofradía y la flagelación de Jesús. Muy buenas noches, tardes. Y Rafael Casas, hermano mayor de la cofradía de las siete palabras y el silencio. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, que digo yo que qué bonita la tradición que acabamos de ver, ¿no? Pues sí. ¿Has estado allí? ¿Habéis estado allí? Yo creo que hemos estado todos pero vamos, es una tradición muy bonita, filas y filas de logroñeses además para hacer ese besapiés que lo hablábamos antes, ¿no? Sin mascarilla, poder besarlo aunque con el velo pero la verdad es que yo creo que la gente tenía muchas ganas de acercarse al sepulcro además al Cristo que ha viajado este año además a Sevilla, luego lo haremos con el hermano mayor pero como novedad ha salido de la concatedral y de logroño por primera vez. Por primera vez en la historia, ¿no? Me decías. Sí, sí, sí. Luego se lo preguntaremos a ellos a ver cómo se lleva eso, ¿no? Me imagino que lo habrán vivido con un poquito de cautela, ¿no? Claro, sí, sí. Si uno se lleva su... Es como cuando te llevas a un hijo que a ver que esté bien, ¿no? Pues en este caso el sepulcro. Bueno, Juanjo, ¿cómo se sienten al ser los primeros que abren y los últimos los que cierran la Semana Santa en Logroño? Bueno, pues es algo que nos toca por los pasos que nosotros llevamos y portamos, pero bueno, pues igual que todas las demás cofradías que tienen su momento y su procesión dentro de la Semana Santa, nosotros nos toca ser los primeros pues siempre organizando deprisa y bien, pero bueno, sin ningún tipo de problema. Somos los primeros y luego acompañados de las siguientes procesiones. Van calentando motores los primeros, ¿no? Calentando motores. El primer día que hizo frío, luego se ha ido arreglando la semana, nos respetó un poco, sí que nos cayó alguna gotilla que se veía ahí que nos daba miedo, pero bueno, pudimos salir y pudimos terminar la procesión y todo salió correctamente. Santi. Sí, yo quería hacerte una pregunta sobre los costaleros. ¿Cómo se preparan los costaleros durante el año para poder hacer el trabajo que hacen con los pasos? Pues es una cosa, mira, eso es digno de agradecer de los 40 personas que llevamos ahí debajo del paso porque empezamos y hacemos bastantes ensayos porque ya sabes que los costaleros bailan el paso al son de la música que está tocando y es un poco complicado, tienen diferentes pasos, tienen marcha adelante, marcha atrás, entonces requiere unos días de ensayo y gracias a Dios y por la voluntad de ellos mismos que conseguimos que vengan a los ensayos, a uno se hace un poco difícil porque es muy difícil durante todo el año el conseguir que los 40 estén juntos y hay que controlar las alturas, posicionarlos en condiciones pero al final, mira, ya llevamos unos años y conseguimos sacar adelante y que salga bonito y con el sufrimiento que llega porque no todos van igual de bien porque no se consigue siempre esa perfección absoluta pero mira, este año han terminado todos contentos y bien, y bien. Bueno, María Ángel, cuéntanos, ayer tuvo lugar la flagelación, hemos visto imágenes preciosas, momento ese de la salida de la iglesia de Balvanera, es emocionante. La verdad es que ayer estaba el paso especialmente, el Cristo estaba especialmente precioso, tenía, no sé, tenía una luz especial o yo la vi así, bueno, no lo sé, pero fue muy emotivo, además tuvimos varios, durante el recorrido tuvimos varias llamadas de gente que ya han cumplido 50 años en la cofradía y bueno, algún recuerdo para algún familiar fallecido y la verdad es que fue una procesión muy emotiva, un poquito fresca a última hora pero fui muy emotiva, muy contenta. Estamos teniendo tardes soleadas pero noches frías. Los portadores dicen que van mejor con un poquito más de fresco que con tanto calor como el año pasado. El año pasado se agobiaron mucho por el calor. Este año y ayer fueron muy bien, muy a gusto, muy contentos y muy bien y disfrutando mucho, sí es cierto. Lo que apuntabas, hubo personas que se acercaron al paso que golpeaban y pedían por esas personas fallecidas. Bueno, en realidad, bueno, eso se prepara un poco antes, el capatá del paso nosotros este año concretamente hemos tenido dos personas que han hecho 50 años que han sido y serán portadores toda la vida y entonces se dice bueno, pues en la parada número tal o en tal parada vamos a buscarte y entonces lo trae y si pueden dicen unas palabras a sus compañeros si pueden que no siempre es fácil y hacen la llamada para levantar el paso para arrancar. Y momento emotivo también que le cantaron. También, también tuvimos una jota, tuvimos, nos cantaron, creo que fueron tres o cuatro personas, ya me podéis perdonar, yo creo que eran tres, tú lo sabes mejor que yo porque yo me enteré y digo, estaba pendiente precisamente de una de las personas que tenía que ir a hacer una llamada y cuando volví digo, pues ya están cantando y la verdad es que no me enteré mucho si fueron tres o cuatro y sí, muy emotivo, pues son cosas que la vives desde centro, es que explicarlo es muy complicado de no ser que que sea un cofrade o que sea una persona que viva un poco esto, es complicadísimo, el rato de la procesión no disfrutas, disfrutas pero no es esa alegría que se ve desde fuera, esa cosa que se ve desde fuera, desde dentro es de otra manera y luego claro, el trabajo de todo el año que se ve reflejado y da sus frutos, sé que salió todo muy bien y estuvimos estupendamente. Sí, sí. Bueno, Rafa, cuéntanos, es habitual o era habitual desde el año 1987 que la cofradía solicitase el indulto de un preso. El año pasado no se hizo, bueno, hay varios años que no se ha hecho, el último porque no se había solicitado porque no había candidatos. Eso es, todos los años se solicita por el mes de octubre, este año también y el año pasado. Lo que pasa que por las leyes y cómo está ahora el tema que sólo hablaría mejor un abogado es muy difícil. El año pasado me parece que sólo de los 3.000 a tablo de memoria, de los 3.000 y pico indultos que hubo en todo el año sólo se concedieron 13 y de esos 13 6 a cofradías, o sea, en el primer semestre el resto el segundo semestre cero. O sea, eso es a nivel de temas de leyes, de todo y luego ocurre eso, que las opciones que había antes ahora no las tienes porque las penas se reducen y si les quedan dos meses todo el mundo pues es un poco así. Pero sí que lo solicitamos todos los años. O sea, que este año también se ha solicitado. Este año en octubre lo solicitamos pero igual que el año pasado no ha habido candidatos. Pero nosotros no perdemos la ilusión y todos los años lo presentaremos. Porque esta tradición no solamente aquí, también se hace en otras partes de España. Sí, en Valladolid, en Málaga, creo que es Jesús el Rico que por una orden de un rey, ahora no me acuerdo muy bien, sí que lo tienen por orden de un rey. y hasta incluso con ellos hace uno o dos años tampoco se lo concedieron en Semana Santa pero sí luego en Navidad se le concedieron en el indulto. O sea, esto es para todos. Es muy difícil, están las cosas complicadas. Sí que hay en Valladolid o en otras comunidades autónomas que hay dos o tres centros penitenciarios y entonces, bueno, pueden hacer más para elegir. pero aquí al haber uno pues estamos limitados. Abrís mañana Jueves Santo, sois los primeros en salir y recorréis gran parte del centro de Logroño aunque ya lleváis también mucho hecho durante la cuaresma con un concierto que disteis también de tambores porque tenéis una banda que recorre muchas ciudades. Tenemos la agenda de cuaresma y luego tienen la agenda de la banda porque entre el domingo pasado y el domingo de Ramos estuvieron en Ihan en un concurso hace dos o tres fines de semana estuvieron también en otro pueblo de Aragón o sea que se mueven se mueven y tienen su agenda. Hoy, ahora, cuando termine nos vamos a Aro al encuentro pero participa la banda y mañana sí que es nuestro día y participamos todos ahí. Hay dos secciones hay un montón de gente apuntada en las diferentes secciones me parece que la última vez que contaron eran 105 o 110 de instrumentos. Al igual que hablábamos de los costaleros el tema de las bandas lo que yo veo todos los que están con el bombo la sangre una vez que termina ya la procesión ves esa sangre en el bombo esas heridas en los míos creo que no en los tuyos no hacen pero en la flagelación en la flagelación algunos sí pero yo no te voy a dar explicaciones así de por qué pero según dicen es porque no cogen bien la maza y no le dan al bombo como le tienen que dar entonces bueno es una cosa que se puede corregir también también hay alguno que sangra sobre todo los que van con el bombo las baquetas no tienen algún callito alguna cosa le suele salir pero el bombo sí y es porque se rozan los rudillos y según dicen ellos eso es que no coges bien la maza vale bueno y también será de los días que están pero ya tenían que tener callo porque eso es cosa técnica de ellos claro por eso que yo es lo que tengo entendido pero no porque yo lo sepa pero sí sí ensayando los de la flagelación llevan desde octubre bueno viento empezaron inmediatamente después de la semana santa pasada el año pasado se formó una escuela de tambores en la cofradía y ahí empezaron en viento y tambor y percusión a saco interrumpieron un poco durante el verano y ya en octubre todo seguido hasta ahora hablamos de los ensayos de costaleros pero que las bandas tienen también mucho trabajo detrás son las que probablemente más ensayan y sobre todo en fines de semana en invierno en la calle ahora tenemos que salirnos de Logroño por cuestión de problemática de ruidos entonces polígonos industriales aire frío bueno cuéntanos eso también nos gusta saber ¿no? sí pues por eso por eso que son igual los que más sufren durante todo el año para llegar a la semana santa porque necesitan también muchas horas de ensayo y claro hay que hacerlo al aire libre fuera de Logroño y son días duros de frío y de en nuestro caso empiezan en octubre después del puente de Pilar empiezan lo que son los tambores y los bombos las cornetas solo paran en agosto para las vacaciones luego ya por enero las escuelas para los peques de tambor y de esto o sea que es que estos tienen una actividad brutal no solo en mi cofradía no en general tienen una agenda alucinante luego cuando procesiona pues se nota porque ensayan claro bueno los escuchamos en la zona del campillo yo creo que alguna vez y que por donde el mundial 82 sí que ensayan por ahí sí que ensayan sí Juan José el cartel de Semana Santa este año es del domingo de resurrección domingo de resurrección sí otro de los pasos que lleva mi cofradía como se ha sentido la cofradía al ser los seleccionados pues imagínate además es un cartel precioso es una foto que es muy bonita y bueno pues agradecidos y que nos toque y que salgamos en el cartel es un honor para nosotros completamente a optar también ¿no? para el año que viene los demás bueno ya tocará hombre esto va cambiando cada año nos toca a alguien diferente esto es algo por orden de procesión sí cuando toque toque sí perfecto bueno pues les vamos a dejar ya que vayan a sus respectivos tareas y trabajos que van a ser unos días imagino que muy intensos no sé cómo es el día a día porque la noche y la tarde la conocemos porque estamos ahí en las procesiones pero no sé cómo es el día a día en Semana Santa pues mira yo yo ayer por ejemplo y hablo ayer porque era el día nuestro ¿no? pues estaba en la casa de hermandad como a las nueve y diez de la mañana y me marchaba de la casa de hermandad a las dos y cuarto de la madrugada son días intensos son días muy intensos pero porque hay que preparar muchas cosas a ver que luego claro también vas allá y hablas con uno y hablas con otro y pasamos muy buenos ratos pero cuando hay que trabajar hay que trabajar y antes de la procesión hay que trabajar mucho después hay que recoger todo lo que queda de atrás pero bueno se hace con mucha ilusión con mucha alegría da igual el trabajo viene y ya está ¿por aquí por esta banda? es como dice ahora esta semana lo mismo que me va a ocurrir a mí mañana que es el día nuestro el jueves pues la actividad va al 500% porque normalmente ya con la cuaresma ya estás activo entre lo que organizas lo que hay que ver lo que han hecho otras cofradías pero mañana el día nuestro estás a tope porque ya lo que me dices desde las 8 o 9 de la mañana ya tienes lo que está programado y planificado más lo que te viene de regalo que eso no cuentas con ello porque se ha roto algo o sea hay algún pues sí cosas que ocurren imprevistos que ocurren y que también hay que solucionar o que contabas pues eso hay que y hay que torearlo en ese momento no es me lo pienso y la o no oye y que bien se porta el público ¿no? ¿verdad? que nunca hablamos de ellos pero yo creo que aunque me perdonéis mira esta mañana hablando yo con gente de la cofradía y tal hemos estado en el Santo Sepulcro y a la salida hemos tenido un ratito conversación y ayer precisamente había un silencio durante toda la procesión que eso antes no ocurría yo me acuerdo de otras procesiones que se oye no sé pues murmullo y tal pues ayer no ayer yo me di cuenta de eso y había gente a la salida mucha gente y colaboración porque yo veía gente que quitaba las sombrías de las terrazas sí 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 no sé hay un pequeño movimiento que es de agradecer la verdad que sí pero sobre todo el silencio de la gente yo ayer me sorprendí me sorprendí sí bueno pues les vamos a agradecer entonces a todos ellos esa colaboración ahí nos vamos a despedir con la flagelación y nos vamos a publicidad muchísimas gracias a todos y que vaya todo muy bien felices días hasta luego venga hasta luego edu venga de frente venga de frente Así que, todos por igual, valientes, ¡ahí estáis! ¡Gracias! 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 Esta levanta nos vamos a ir al cielo y lo vamos a hacer por todas las cosas. Veíamos un montón de gente, antes lo hemos dicho, ¿verdad Santi? Estábamos hablando de lo bien que se porta el público, pero también quería preguntar por los visitantes. No sé si se acercan por curiosidad, si vienen de otras partes, comparan la Semana Santa con la de aquí, de Logroño, con la suya. No sé si habéis podido hablar con algunos turistas que se acerquen. Yo lo puedo decir un poco en plan, como nosotros montamos y desmontamos en la calle, les choca mucho, porque claro, gente que viene de fuera está acostumbrada siempre a ver los pasos, por así decirlo, entrando a las iglesias o a sus parroquias. Y entonces nosotros, como montamos en la calle, pues mucha gente y nos preguntan, es curiosidad y cómo montáis, cómo lo hacéis, cómo no lo hacéis, ¿no? Entonces les decimos muchas veces, sí, pues es un poco más trabajoso porque tenemos que montar y desmontar en la calle, pero bueno, no nos queda otra entonces, pues, pero vamos, ellos dirán que están más acostumbrados, claro. Bueno, la verdad que cuando se acercan los días de Jueves Santo y Viernes Santo, sí que es verdad que se empieza a notar gente que viene de fuera y empiezan a notar que el tipo de las andas son distintas, las imágenes son completamente distintas y les sorprende, les sorprende pues porque es algo distinto a lo que ellos tienen en sus zonas, ya sea del sur, de España. Y luego también es curioso porque ayer en la procesión de los hermanos maristas coincidimos con unos japoneses y también el Camino de Santiago hace también como atracción o como imán para que se acerquen a las procesiones, y estaban entusiasmados ahí, que algunas veces pues la gente puede creer que molestan porque están con los móviles, pero claro, es algo novedoso, es algo que nunca han visto. Sí, sí, es curioso porque hay veces que estás en misa y el domingo de Ramos hubo peregrinos que venían y los ves con su tradición y se te quedan mirando como diciendo, pero los ves como vulgar y es como diciendo, pues también son ellos, y choca, choca mucho y se te quedan mirando como diciendo, pues somos los raros nosotros, pero bueno, pues están bien. Bueno, en nuestro caso la iglesia de Palacio es un lugar de paso de los peregrinos, por lo tanto siempre pasan. Este año está un poquito complicado porque estamos restaurando una parte de la iglesia y no está tan hermosa como siempre, pero sí que es verdad que los peregrinos cuando entran, pues sí que se paran delante del Cristo de las ánimas y normalmente su expresión lo dice todo, es una imagen que es muy bonita, que todos los logroñes la conocen y que ellos también dicen que es una imagen que les gustaría tenerla en sus propios pasos. Que tenemos que recordar, María, que la religiosidad popular que vivimos en España parece que es lo normal, pero realmente es que lo que vivimos en España es único. Tenemos países de alrededor que sí que hacen esa Semana Santa de religiosidad popular como puede ser Portugal, en algunas zonas de Italia, pero ya nos tenemos que ir a Latinoamérica o Centroamérica para ver Semana Santa en procesiones. O sea, en el resto del mundo no viven esta religiosidad popular como la vivimos en España y sobre todo aquí en Logroño. Así que esto es algo que hay que cuidar muy mucho. Bueno, cosa de todos, ¿no? Yo estaba diciendo, yo porque a mí me he tocado como público que digo que bien se portan todos, ¿no? Porque la verdad es que el respeto que se siente, el silencio, ¿no? Que no hay ningún percance ni nada que enseñar, ¿no? No, nosotros mismo que montamos en la calle y tal y nos vamos dando cuenta estos años que por mucho que quieras dejar el paso y tal montado no lo toca a nadie. Lo que sí que choca mucho es toda la gente con su foto a ver, los chiquillos los aúpan y a ver, papá, sácame la foto que porto ahora. Y siempre, siempre, siempre que tienes un paso en la calle montado que nosotros siempre estamos dispuestos a que sientan y que, pues esto cuánto pesa, cuánto tal. Hacedos la foto que os va a gustar y mucha gente, pues, choca por eso, ¿no? Se lo llevan, ¿no? Choca, choca. Muy bien. Bueno, Juanra, cuéntanos. La cofradía de la Magdalena no tiene banda de tambores. Sí, sí que tiene. Tiene banda de tambores, pero en una de las procesiones no suena, ¿no? Exacto, en la procesión del silencio. Pues, digamos que la cofradía como tal, la imagen que portamos es María Magdalena, penitenta, ¿no? Y queríamos un poco volver a traer los orígenes de las procesiones como se procesionaba en Logroño en los siglos pasados. Y era en completo silencio. Y creíamos en la cofradía que todo cofradía necesita un momento de interiorización, de reflexión. Y necesitaba silencio. Necesitamos algo que fuera en silencio. Entonces, fue el origen de la creación de esta procesión, ¿no? Un momento de silencio, de interiorización, de ser los pies de María Magdalena, de acompañarla en su sufrimiento. Y además, aún ahora, pues, que no era muy normal en Logroño hacer una procesión a partir de las 12 de la noche. Además de eso, queríamos también que la gente que toca en la banda, que normalmente suele ser gente joven, pues hacer el relevo generacional con los que acaban portando el paso, ¿no? Entonces, durante esa procesión, tienen preferencia los jóvenes, mayores de 18 años, que están en otras secciones, para portar las varas. Y es un poco que sientan ese enganche, ¿no? Después de la banda, seguir cargando. Bueno, el otro sonido también es, ¿no? Llamativo, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad que sí es una procesión muy significativa, muy distinta, ¿no? Y en la que se escucha desde el ruido que hace la cruz del salto sepulcro, que va arrastrándose, desde los pasos que van dando los acompañantes. Es muy peculiar, ¿no? Es muy... Hay que verlo. Hay que verlo. Y hay que vivirla. Y hay que vivirla. Hay que sentirlo. Bueno, hablabas del relevo generacional. Podemos preguntarle a Quique, ¿no? Que siempre van renovando la cantera y son de los pocos que tienen un grupo infantil, ¿no? Dentro. Sí, nosotros tenemos tanto banda, banda que es la que... Bueno, de hecho, la cofradía, se formó por cuatro, seis, ocho, diez, doce alumnos que estaban en el cole y dibujaban capuces y tal. Y entonces, uno de los hermanos, pues esto lo sacó adelante y nosotros estamos formados primeramente de una banda. Luego ya, pues hizo un paso, que fue el encuentro, que es el que tenemos nosotros cedido por el ayuntamiento por cien años, que tenemos una devoción, pero el que después vino a la cofradía fue un estabanmater y su buena madre, que nos lo esculpió, nos lo diseñó el escultor de la Casa Real Chaparro, Juan Ramón, o José Ramón Chaparro, me parece que es. Y, bueno, pues es uno de los cristos que... Una de las imágenes, por así decirlo, que le tenemos devoción. Le tenemos mucha devoción porque lo vimos hacer, lo vimos... Lo sufrimos en las carnes, eso sí que es sufrirlo, porque como todos los artistas son muy bohemios y hoy trabajo porque me entra la inspiración divina, pues este era de mucha inspiración divina, le venía la inspiración, pintaba, nos policromaba y hoy no tengo ganas y nos vamos a comer a cenar y mañana, si me levanto con ganas y me entra la inspiración por la ventana, como nos decía él, pues nos hace mucha ilusión, es un estabanmater, que es un Cristo, pues muy, 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 muy querido por mí, por así decirlo, porque lo voy a hacer y luego, pues como hermano mayor, pues le tenemos una devoción muy grande. Quique, el lunes salisteis a recibir a Jesús cautivo, el martes ayer ya salisteis en procesión y con esas mujeres, ¿no?, llevando a la Virgen del Rosario. Son, a ver, son, como les digo yo en los ensayos y tal, no veáis un orgullo para un hermano mayor tanto como para mi junta como para la cofradía en sí, ¿vale?, porque yo como hermano mayor siempre digo que yo seré hermano mayor, pero soy uno más, ¿vale?, porque después de mí vendrá otro, después de mí vendrá otro, todo lo que se haga por la cofradía, bien hecho está, ¿vale?, entonces siempre tienes esa devoción y ese decir, pues que orgullo que vienen de otras cofradías a llevar a tu Virgen, ¿vale?, entonces yo les digo muchas veces a las chicas, ahora estábamos hablando con Fran afuera, pero claro, salirte de la vara cuando es tu Virgen es muy complicado, pero claro, nos tenemos que dar cuenta que la misma devoción que le tenemos a la Virgen del Rosario, pues es esa, ¿no?, entonces hay muchas chicas que dicen, pues es que una vez que lo prueban, repiten, repiten, repiten y repiten, y muchas se hacen cofrades, que es al final lo que buscamos todos en todas las cofradías, cuanto más estemos evangelizando a la gente en la calle, hagamos un catecismo de calle, por así decirlo, porque esto hoy por hoy es eso, ¿no?, en los años que estamos, en los tiempos que estamos, pues cuando vamos a misa y ves nosotros, por ejemplo, en la Viz, que es nuestra parroquia, ves gente muy mayor, pero claro, si ves gente joven y tal, pues también te agrada, porque nosotros ahora además que hemos cambiado de párroco, que es Gonzalo, bueno, que es una bomba, es un encanto. Es importante. Eso es importante. Rodolfo, cuéntanos, hablabas antes del Cristo de las Ánimas, pero bueno, ¿cuál es, para aquellos que todavía, o que nos estén viendo a través de las redes sociales, a través de YouTube, que no lo conozcan, ¿cómo describirías, cuál es la riqueza patrimonial del Cristo de las Ánimas? El Cristo de las Ánimas es del siglo XVI, aproximadamente en 1564. Arnau de Bruselas estaba, estuvo realizando el retablo de Santa María de Palacio y se cree, porque tampoco está documentado, pero creemos que fue así, el Cristo en un principio estaba puesto en la parte superior del retablo. Para una limpieza se bajó el Cristo y nunca más subió por su belleza. y verdaderamente es una imagen que yo no soy muy, digamos, profesional, ni simplemente es una imagen que sí, que a la gente que lo ve le crea devoción y la gente logroñesa. Es muy raro que a cualquier hora que vayas a la iglesia de Palacio el Cristo no tenga una persona allá orando, hablando con él, pidiendo, dando gracias, bueno, lo que solemos hacer, ¿no?, con nuestra fe. ¿Y cómo sale el paso? Mira, como dicen los políticos, me agrada que me hagan la vida. Te voy a decir por qué, porque con el tiempo yo ya tengo 54 años, 53 para 54, y ya poco a poco cada uno vamos viendo que se nos están quedando la, bueno, pues uno la rodilla, el otro la cadera, y tal, y precisamente llevamos dos años en que niños que llevamos una cruz pequeñita adelante, que los niños van portando desde que son muy jovencitos, entonces ya esos niños han crecido y se nos han puesto 17, 18 años y ya el año pasado empezaron a cargar y este año vuelven a cargar, pero con unas ganas que no os lo podéis ni creer, hay gente estudiando en Madrid, estudiando esto, que tienen otros incentivos de marcharse de viaje con los amigos y tal, no, no, van a venir a cargar, entonces yo creo que yo creo que esa es la parte más importante para nuestro paso en este año, la nueva generación que nos está entrando y que nosotros vamos a pasar, pero que el santo Cristo de las ánimas va a seguir ahí y que necesitamos de esta gente para seguir creciendo y esa es la, para mí en este momento, es la ilusión más grande que estamos teniendo. Bueno, pues lo vamos a dejar ahí, os vamos a dejar ya, a liderar, como hemos hecho con los demás, nos quedan otros hermanos mayores los últimos ya de esta noche, Santi, así que muchísimas gracias a los tres y buenas noches, que vaya todo muy bien, gracias. Muchas gracias. Bueno. Edu, venga, de frente. A la rancia. Te espero. Primera estación. Y como todo el pueblo grita, crucifícale, crucifícale, que tengas que tomar y no te dejes llevar por la hoja y la fama, ni como camino hacia el Calvario. Delante de mí va un lado, todo tipo de cruces y sufrimientos, con amores y quejarte, y dame las durezas de tu caminar. Bueno, pues vamos ya con los últimos invitados de esta noche. Le vamos a dar la bienvenida a David Rioja, hermano mayor de la Cofradía del Santo Sepulcro. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenido. Está también con nosotros Francisco Cordón, hermano mayor de la Cofradía de Nuestra Señora de la Piedad. Y también está con nosotros Agustín Rodríguez, cabo de Varas de la Cofradía del Descendimiento del Cristo. Buenas noches. Bueno, los últimos que nos quedan ya esta noche, ya en nada comenzará la procesión del encuentro, Santi, ¿verdad? Sí. Pero tenemos aquí a uno de los protagonistas del día de hoy, del Santo Sepulcro. ¿Qué tal ha ido esta mañana? Pues la verdad es que con mucha gente, cada día tiene más tirón a la limpieza. Yo creo que es un acto de los que ya se puede considerar importante y establecido dentro de la Semana Santa Logroñesa. Cada día nos piden más invitaciones, se nos queda pequeña la capilla, la fila... Antes yo que venir la policía y decir que estábamos cortando la calle Saga hasta de lo larga que era. Sí, tanto, ¿eh? Sí, sí, sí. Cada vez más, ¿eh? Y cada día cerramos la iglesia más tarde porque cada día se nos alarga más el besapies. Entonces, satisfechos y contentos de que nuestra imagen, a la que queremos tanto, ese cariño sea de toda la ciudadanía logroñesa. Para que se haga a la gente una idea, hemos empezado a las 12, ¿a quién has salido de la redonda? Yo me iba para casa a las 3 y cuarto, 3 y media. Son tres horas de cola. Sí, luego sí que cuando habremos cortado 2 y cuarto, 2 y media, sí que hemos hecho un pequeñito acto que ha sido un poco improvisado entre los cofrades que recogíamos, pero la puerta de la iglesia o el público, 2 y media. Bueno, es la primera vez, como decíamos, que se besaba sin mascarillas y que han dejado un velo, ¿no? Me imagino que... Sí, ese velo sí que lo ponemos siempre y las camareras siempre lo limpian. Pero el último año que hicimos con mascarillas fue una reverencia, un respeto al Cristo, pero no se besó y ha sido un mes a pies por fin completo y sin restricciones. ¿Cómo lo han vivido esta mañana? ¿Han estado ustedes también allí? Yo, lamentablemente, no he podido estar. Este año no he podido estar. Yo lo he disfrutado primer año sin mascarilla. Vale, y es cierto, es decir, es un ambiente de recogimiento de una invitación que es magnífico. Es verdad, es una cita, ¿no?, ya ineludible dentro de esta Semana Santa. Sí, además lo que intentamos hacer es que sea sencillo, pero a la vez que transmita lo que nos transmitía a nosotros, porque al principio este acto era como muy íntimo solo para cofrades y lo hemos ido abriendo. Y a pesar de que cada vez haya más gente, queremos mantener esa esencia de intimidad, de sencillez y de que a la gente le llegue a sentir lo que sentimos los propios cofrades con el Cristo. Es la única vez al año que sale de la urna y la gente cuando lo ve, la verdad que le impresiona. Y un año con mucho movimiento porque también ha tenido su primer viaje fuera de Logroño. Sí, sí, la verdad que sí. Mira cómo lo ha dicho, lo ha dicho. Sí, 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 ha salido, por fin haya llegado y ha salido todo bien. Ha salido todo bien. El viaje de ida fue complicado de decir que salga todo bien, que salga todo bien, pero cuando ya volvió y cerramos el cristal y todo perfecto, a ver, se respira. ¿Una Semana Santa como la de Sevilla, con esa tradición que tiene, reconozca la riqueza cultural que tenemos aquí con ese sepulcro? Sí, 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 que cuento siempre la anécdota, que estamos en la inauguración y una señora ahí al lado me dice, ¿ha visto lo que tiene los de Logroño? Sí. Y digo, sí, ya lo he visto, ya lo he visto. Y yo recuerdo que mi cuñada, cuando se enteró, digo, porque se llevan el sepulcro a Sevilla, que no nos lo van a devolver. Digo, ¿cómo no te lo van a devolver? Los reyes ya me decían, nos gusta tanto que nos estamos pensando devolverlo. O sea, ha sido un éxito de gente, nos han comentado de organización, que calculan una media de mil personas al día. que para una exposición así nos parece algo espectacular. Estaban muy satisfechos. O sea, que a lo mejor se repite. Hombre, todo es hablarlo. Esto ha sido por una cosa muy especial, que es el 775 aniversario de la reposición del culto cristiano en Sevilla por la retoma de la ciudad por Fernando III el Santo. Entonces, es una fecha muy concreta, que es cuando se celebra el Santo Entierro Grande, hasta que vuelva a haber una fecha así un poco especial, pues el Cristo con nosotros. Me encanta, muy bien. Pero es un exponente de la riqueza patrimonial que tenemos en la Semana Santa de Logroño. Tal vez sea el máximo exponente, posiblemente, pero ojo que tenemos mucha riqueza. Yo lo hablaba, perdona, que es que decía, es que nos valoran más fuera de Logroño que lo que nos valoramos nosotros. Tenemos una Semana Santa que yo creo que es muy importante y muy potente, unas imágenes, una imagen iría muy buena, unas procesiones bonitas, y la gente que viene de fuera turista se van muy satisfechos diciendo, jo, no nos esperábamos esta calidad de Semana Santa en Logroño. Se acercan los turistas, lo hemos comentado también antes mucho, a preguntar también la diferencia que hay entre el norte y el sur. Ahora mismo cualquiera, nosotros que montamos el paso también en la calle, el jueves santo por la mañana, la gente viene y te dice que cuánto tiene este paso de antigüedad. Claro, nuestro paso es de 1640, del siglo XVII. O sea, la gente dice, Dios mío de mi vida, o sea, no valoramos, pero somos nosotros los de Logroño, los que no valoramos la riqueza que tenemos. Yo hablo del mío, porque del mío es del que puedo hablar toda mi vida, pero me da igual el sepulcro que la piedad de que sea. Es una maravilla. Esto lo tenemos que transmitir generación tras generación. Exactamente. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo transmitimos esto? No sé si somos nosotros quienes lo tenemos que transmitir o directamente a las propias cofradías. Estamos en renovación, y eso creo que lo sabemos, y creo que todos estamos teniendo altas cada vez de gente más joven, lo cual es muy importante. Estamos teniendo a grupos de jóvenes que son los que están representando a los cofradías en los diferentes actos. Eso se va a ir transmitiendo. Yo solo creo que es mejor dejarlo, seguir con la línea que estamos de trabajo continuo y permanente, e ir acalando. Estoy convencido. Basta que pongamos algo, y esto es como la tabla de multiplicar para que nadie se la quiera aprender. Vamos a dejar que cale. Pero lo estáis notando, ¿no? Como que está haciendo un clic en la gente joven. Sí, yo creo que sí. Yo por lo menos, es mi sensación. ¿Por qué será? ¿Por qué puede ser? Antes hablaban de las redes sociales, esas imágenes que se pasan ya más rápidamente. ¿Puede ser también? No sé. También el tema pandemia de haber estado... Puede ser. Sí, Semana Santa, guardados en casa, ha sido como un cambio de la personalidad, del sentimiento de mucha gente, y diciendo, joder, no es... Y estar en Logroño, han visto que no es necesario irse, porque llegó un momento que era dos días de vacaciones fuera, un puente fuera, era Semana Santa, más fuera todavía porque son cinco días. Y ahora es como, no me hace falta irme fuera, si tengo cosas aquí para hacer y disfrutar de la Semana Santa. Y yo creo que estamos volviendo un poco a eso, que no hace falta irse en Semana Santa. Francisco, háblanos de otra imagen, de la piedad. ¿Por qué cariñosamente se le llamaba la sorda? Bueno, es porque la persona que la donó a la cofradía era sorda, ¿vale? Entonces, por eso se quedó con ese cariñoso apelativo de la sorda, ¿vale? Ese es el motivo a la Virgen. Que sepamos, por lo menos, no le ocurría nada de eso. Me va a leer igual me voy a estar. A ver, sí es cierto que hay una... Bueno, hay una leyenda que en la primera restauración que se le hizo, sí que se detectaron lágrimas en el taller de restauración, ¿vale? Pero bueno, evidentemente es una leyenda que posiblemente fuera la condensación de lugar, lo que fuera, eso sí. Pero el tema del apelativo era simplemente porque la dueña y la persona que donó el paso, madre y abuela de actuales cofrades, era sorda. Ese es el motivo. Bueno, ¿y cómo se preparan los costaleros? Hombre, ¿cómo se preparan? Cada cofradía es distinta. Porque es muy distinto el que lo lleva a costal que nosotros, por ejemplo, que lo llevamos a hombro. Nosotros pues hacemos tres o cuatro ensayos y vamos ensayando, pero el que lleva a costal es mucho más difícil porque tienen que ir con una banda detrás, tienen que ir bailando el paso. Nuestro baile es totalmente distinto a como es el cautivo, por ejemplo. No tiene nada que ver. O sea, no tiene que ver. Ellos tienen que ensayar muchísimo más. ¿Preparación física? Hombre, preparación física. Mira, lo que has comentado antes de la que venían mucho niños joven, nosotros, no sé si en el resto de cofradías pasará, nosotros lo que más estamos notando ahora es la falta entre treinta y cuarenta y cinco años. Eso nos está faltando todos, en todas las cofradías. Es que eso es un momento que dices, claro, ya los que vamos a mayores, tiras del paso, pero va costando. Yo creo que lo han dicho esta noche también, ¿no? Que pasando ya de los cincuenta y pico, que había, pero ya cada uno, pues uno que le duele la rodilla, el otro que tiene mal el hombro. Claro, claro, claro. Cada paso tiene también su truco, tiene su manera de acomodarlo y de poder sacarlo. Contándoos, es vuestro día grande mañana ya. Mañana es nuestro día grande ya. Mañana, a las ocho de la mañana, estamos ya por las, a por el trono, llevarlo y montarlo por la mañana allí, que es espectacular la gente que viene a ver cómo lo montas, ¿no? Es un disfrute, de verdad. ¿Dónde vais a estar? ¿Dónde estáis? ¿Dónde sois? En Palacio, en Santa María de Palacio, al lado, lo sacamos fuera. Sacáis fuera. No sé si sabes que hay unos colombios para niños, allí se monta. ¿Y la piedra en Balvanera? La piedra en Balvanera, nosotros arrancaremos también, aproximadamente, hacia las ocho y media, a las nueve de la mañana y arrancaremos varios batallones, por una parte, preparando la merienda que ofrecemos a todos los que vienen a la procesión para después de la procesión, otro preparando flores, pues con las, postales correspondientes, gente preparando merchandising, descenderemos el Cristo de la Reconciliación para montar el paso, trasladaremos a la Virgen desde el altar hasta sus andas para empezar con la decoración floral, todo eso, todo ese totum revolutum, todos desde la misma hora, y luego ya a partir de las once, once y media de la mañana, ya empezaremos con los ensayos, de salidas, entradas, recordemos que tenemos unas escaleras que no son una bendición, ni muchísimo menos, y que requieren algún que otro ensayo para poder salir y entrar a la iglesia sin ningún problema. ¿Es mejor tener escaleras o tener rampa? Como no hemos tenido rampa, no te lo puedo decir, no te lo puedo decir, no lo sé. Oye, es que esto lleva muchísimo trabajo, porque cualquier fallo, y lo hemos visto esta Semana Santa en Andalucía, ese cirio que incendiaba el manto de la Virgen, en cualquier detalle que no salga como debe de ser, puede ser un caos total, terrorífico. Tienes que llevarlo todo milimétricamente preparado, por ejemplo, nosotros cuando lo metemos en el paso, en el pórtico, soy yo el que estoy de cabeza visible, si lo fallo, lo fallo yo. Entonces, claro, yo tengo la cabeza del Cristo, Nicodemo y José de Arimatea, yo les mando bajar, como no me bajen a donde yo quiero, les parto la cabeza. Claro. Entonces, tiene que salir todo perfectamente, perfectamente. Si no van a alinear, no se puede inclinar. Todos a una, y bajando, y para que entre perfectamente el paso. Antes de empezar cada procesión, siempre me dicen, con todos los años que llevas ahí, sigues nervioso, y yo sí, porque cada año es distinto, o sea, cada año puede pasar lo que dices tú, el pequeño detalle que te hace irte al traste, pero cualquier tontería, y los nervios están ahí, hasta que ya sales, y vas viendo que todo va con normalidad, y se notan esos nervios. Pues nervios son una barbaridad. Tú estabas nervioso, y la mañardomo también, y yo estaba hablando con... Cuando el momento de que tenéis que levantarlo, cogéis aire, y se notan esos nervios. Pero yo cuando has venido a la red, donde estábamos hablando, estaba acelerado, y digo, subo, subo para donde ha estado la televisión, bajo, me voy, vuelvo, o sea, hasta que no he sacado el Cristo, y lo he visto ahí puesto, digo, todavía... Yo creo que todas las cofrerías, después de Semana Santa, necesitan unas buenas vacaciones. Sí, sí, ya te digo. Por eso yo me jubilé, y dije, ya no tengo las vacaciones seguidas. Eso es lo mejor, entonces... No, no, pero es que, no, entre tanta preparación, tanta tensión, tanto detalle... Sí, sí, sí. Como decía el Francisco, las flores, lo otro... También, el dedicarte ahora a la Semana Santa, te sirve como vacaciones, de lo que es tu trabajo habitual, al final es cambiar el Chile. Y luego ya vuelves a... Y es como si tuvieras esas pequeñas al final, ese cambio de chip es importante. Es importante. Bueno, pues les vamos a recordar a todos ustedes que ya quedan muy poquitos minutos para que comience la procesión del encuentro, y que van a poder ver también en estas pantallas, aquí en las 7 de La Rioja, va a ser en unos minutos, y al frente de esa retransmisión va a estar nuestra compañera Lourdes Díez. ¿Qué tal? Buenas noches, Lourdes. Buenas noches, pues ya tenemos todo ya preparado, todo listo, porque como dice María, en unos minutos, en concreto a las 10 y cuarto, comienza esa procesión del encuentro que van a poder ver a través de esta cadena las 7 de La Rioja. Estoy acompañada en esta retransmisión, no podía estar mejor, acompañada por don Femín La Varga, prior de la hermandad de Cofra Díaz, de la Pasión de Logroño, y también por Ana Rosa Ruiz Bazán. Así que enseguida, les ofrecemos esa procesión del encuentro, una de las procesiones, sin duda, más queridas para los logroyeses. Pues gracias, Lourdes. Será un placer verlo también por televisión para aquellas personas, ¿verdad?, que no se pueden acercar, porque lo hemos dicho antes, la Semana Santa se vive en el sitio, porque es todo, el olor, la luz, la música, todo se ve ahí, pero bueno, también, pues, está bien, ¿no? a los que no se pueden mover y están deseando... Exactamente, que se pueda ver. Bueno, pues muchísimas gracias a los cuatro, que vaya todo muy bien, y nos vemos el próximo año, si Dios quiera. Muchísimas gracias a vosotros. Nos vamos, un placer poder verlo, como decimos también, en televisión, para todos aquellos que no se puedan acercar hasta el encuentro, comenzará en unos instantes, así que no se vayan. Gracias, como siempre, por su compañía, y las dejamos ya con nuestra compañera Lourdes y Fermín Lavarga. Disfruten estos días, con pasión, y nos vemos a la vuelta, el martes 11 de abril, aquí en Punto de Encuentro. Buenas noches. Buenas noches.